Música Música Cada vez que pienso con el mismo destén El amor tranquilo cuando ya no existe el bien Si fueras una bestia sería tan feliz Abrazaría el mundo y entendería que soy el fuego Soy eterno No me consuelo No me consuelo Si no me convierto pronto en uso sal Me volveré maleza y no podré llegar A tus heridas eternas pulmaras de verdad Agua cero tormentoso déjame llegar al mar Para que madre Volver de cielo Morir de viejo No me consuelo 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 Soli